Miren que cosa mas rica es esta Miren que cosa mas rica es esta Mi mamá esta contiendo 150 Más o menos 150 Yo soy bien verdad Si? Entonces vamos a cantar ese happy birthday Y yo le doy gracias a Dios porque me la tiene aquí toda la vida Porque ha pasado bastante en la vida Ha pasado bastante, bastante, bastante Para ustedes, ninguno se puede imaginar Todo lo que ha pasado Pero, gracias a Dios esta aquí Y estoy muy feliz de que esta aquí Así que, quise compartirlo con todos ustedes Que son mis amigos personales Y los que me conocen de Facebook O de otro cual Y pues, es una alegría que estés aquí con los hijos Así que, ven Ven Carlos Ven Laura Venga Aquí esta la familia Un aplauso para Laura Fontecha Ándale, venga Ándale, venga Tres de la familia también Venga para acá Vamos a cantar todos el happy birthday A esta maravillosa mujer Que parió una cosa tan única La mentira Viste, ya fueron los dos minutos Viene Happy birthday to you 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 Cris y salvo, guau, guau.